Pero bueno Me salvó el cobre Irónicamente me salvó el cobre Porque el cobre Tiene exactamente la misma Protección que el hierro Con la diferencia de que No, no Mira Hierro 2.40 Ah, pues sí Se rompe un poco Pero nada, ¿sabes? Porque esto es 2.25 Luego hay otro que protege menos Pero dura el doble Y es como una skin de De espartano Pero protege una puta mierda Y bueno Ya he llegado al punto Del almacén Abajo Que quería llegar Puedo llegar más abajo Pero paso Al menos por ahora Y hasta que no tenga una fila entera De cofres de diamante Ahí ya no voy a bajar Ni subir Ni hacer mierdas Varias más Y... 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 Tendría que hacer Hola Una... Un breeder aquí Sí, aquí Para luego poder mover Los aldeanos Por ahí Bueno, tendría que hacerlo Un poco en alto A ver, lo bueno que tienen Estos aldeanos Es que les puedo decir Que me sigan Directamente O sea, no tengo que hacer Lo típico de barcas Ni mierda Es así Así que es mucho más sencillo Literalmente Al pavo este le he dicho Tú, sígueme ¿Lo he encerrado? Bueno Le he puesto en el sitio Que quería Y le he dicho Tú, quieto Prácticamente me ha hecho Porque antes era guardia Irónicamente El único Que ha sobrevivido En toda la aldea El único Es El guardia Creo que le tendría Que hacer unas cuantas preguntas En plan Llenar Tu único trabajo Era Proteger Al resto de la aldea Por encima de tu vida ¿Por qué estás vivo Tú Pero el resto no? Creo que has hecho Tu trabajo Pero al revés Yo que sé A lo mejor Vio un creep Y dijo No Y se fue Porque si no No me lo explico Con calma A ver Lo que voy a hacer Es Hierro No Claro Es que De lo primero Que suelo hacer yo Es una granja Chiquita De hierro Spoiler No sabía Cómo funcionaban Los aliados Así que Y lobo Y lobo Cómo 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 le sientan Los halagos Se rompe No sabía Y grita Si no puede gritar Hace Y ya Porque por ejemplo Lo que sí haría En caso de Tener ya La granja De hierro Es dejar Dejar el juego AFK En la granja Y ya Toma por culo Lo bueno Ya tengo el remote El remote Puedo ver el almacén Y pillar del almacén Lo que quiera Cuando quiera Ya está Ahí ya lo tengo todo Lo que sí es una mierda Es que Solamente encontré Un Una aldea Y encima está al lado Del dragón Es que Esto es una Putísima mierda Es que Está lleno De 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 esto A este ni fui A este ya dije No Y claro Para Para que Tenga Son dos cejitas Sí A lo mejor Son dos cejitas ¿A lo mejor son de un dibujo? ¿Arigo no? ¿Arigo? Me pareció veros Arriba ¿Cómo de arriba? No sé Me pareció ver un Este de De Para Hacer cultivos Ahí Ah sí Aleatoriamente Me los he ido encontrando El primero que me encontré Estaba 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 aquí Si hay que estar por aquí ¿Dónde? Ahí ¿Esto? Sí Esta es la mía Esta es la que está todo el mundo muerto Aquí ¿Ves? Aleatorio Que está Al lado de esto Que era Un Era Un Porque tengo un mod Que mejora el tema De la De Joder Los sniffer y todo esto Los ¿Qué jugaditos? Que no Que se llama sniffer Que se llama sniffer Que no es coña Mira Espérate Antes duermo Que es más raro O sea Si quieres Si quieres verlo No vamos a un parque O sea Que se llama sniffer Literalmente No es mi culpa Esto está en Minecraft Vanilla Yo sin jugar Minecraft Desde que salí de la play 3 Ah bueno O sea Eh Eh What happened What happened Que he pulsado What happened ¿Por qué tengo hierro? Ah No Ya no tengo hierro O sea Que me acabo de dar cuenta De que si pulso Directamente A la I Del inventario Lo primero es que Aleatorio Vale Tengo puesto en la I Que pueda ver Mi inventario Teclas Controles Teclas Key I Estoy poniendo Todo Lo que no sirve Para nada En el 0 ¿Qué pasa ¿Qué pasa si se puso Al hacer Esto No pasa nada Porque tengo El Para Configurar Coño Coño que eje Puedo Directamente Abrirlo Lo que sí que tendría que hacer Es hacerme una cúpula O algo Cerrada ¿Sabes? Y Porque es que Necesito Muchísima caña de azúcar Lo bueno que tiene Los martillos ¿Sabes qué es? Que nunca se rompen Llega a cero Y simplemente No rompe más cosas Este le voy a forzar A que tenga reparación Si o si Lo que sí estoy Por meterme El Easy Villagers No entiendo Cómo No está puesto Ese Es con el que Agarraba A los aldeanos Con la mano Si Lo metes en una cosa Cristal Si Si te hacías una granja De hierro Por eso Lo quiero A lo mejor Fuerzo El ponerlo Ahora Voy a cerrar esto He cerrado La Sí Entonces Él está seguro Y ahora Yo También Ahora Sí Esto tiene que estar así Bueno Realmente No le tiene por qué Dar el sol Con esto Pero Por si acaso Lo voy a hacer Que entre un niño O algo Que entre un niño Paz Niño En la otra En all the mods ¿Tú sabes por qué Palme En una de estas Que me queda de FK ¿Por qué? Porque entró un niño Entró un niño Y claro Yo no estaba Como no estaba Tardó Yo qué sé Lo que pudo tardar El niño En matarme Una hora Dos Quizá tres Pero claro Estuvo durante tres horas Pa 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 Hasta que me mató Y es que me rompió Hasta la La armadura Miles Miles Me rompió Los pantalones Las Sí 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 No te preocupes A mí también me hizo gracia Los Zapatos El casco Y lo único Que no me rompió La pechera Lo único Puedes reírte No te preocupes No Estoy bien Es Nadie te culpará No me estoy riendo Ah, bueno Se ha hecho como un suspiro raro ¿Qué? Me he olvidado así Oh No, es una bolsita pequeñita Ah, bueno De momento No hay piscina Pero hay acústicos Vale Se puede piscina Pero solo si montamos Una cosa Lo cual mi padre me ha dicho Que quiere Y que ya Y que montara eso Que no se quiera en mí Yo también sé montarlo Yo ni como lo he montado Y hasta que esto no se monte No puedo montarlo Y está La estructura hecha Pero falta aún la tela No voy a hacer No me voy a hacer Que no pate la tela O sea, no queda sombra La piscina O sea, no Yo quisiera romperlo ¿Sabes? Bueno, no, hermano No me voy a hacer Ah, bueno, sí También me comí el screamer de mi vida ¿Ves aquí el ectoplasma? ¿Existe un plasma? Sí Yo me encontré un Una tumba Y dije Hay un cofre Abro el cofre Robo lo del cofre Y yo me fui Y empecé a escuchar ¿Qué coño? Y me hace el fantasma Por el medio de la pantalla Pero literal Me hace Morí Pero morí yo No mi personaje Yo Y... Hostia Es que... No me gusta el mar No me gustan las noches No me gustan Los fantasma Me gusta el mar Me gusta la noche Me gusta la noche Me da susto No, aquí no me gusta Me da miedo No, me da miedo Y fantasmas Creepers Un puto enorme Que te hacen mierda Y... 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 ¿Quieres que te enseñe Lo que hay en el mar? No, sí No, no Te lo voy a enseñar Me la pela Me la pela Me la pela Oh, vale Te la pela como este Vale No, no, no Vamos a ir Vamos a ir Vas a ver esa putísima mierda Pues no mires a la pantalla Pero yo voy a ir Es que quiero que lo entiendas Yo lo entiendo ¿Qué cojones? ¿Tarek? ¡Tarek! Escúchame Tarek Tarek Ven Ven Tarek Este es uno De los que vivían En la ciudad Ven para acá Tarek Vamos a llevarnos bien Lo puedes curar, ¿no? O una manzana de hoy Si puedo Tarek Tarek Te voy a cuidar Tarek 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 Saldrás de esta Tarek Que encontró tu hermano Creo que era Espera No No Es muy el karma Bueno, no No sé dónde está tu hermano Pero Tienes un nuevo hermano Tarek Se llama Enhorabuena Bueno, el caso Lo que te iba diciendo Esto va creciendo Más Amorfamente Te juro que yo lo quiero hacer bonito Pero es que me van surgiendo cosas Bueno, cuando empiece Mejor dicho Porque ahora mismo voy dando Palos de ciego La verdad Tengo que ir Aquí Y menos mal Que no aparecen Aquí, ¿sabes? Si no, lloro No, lloro No, lloro Me he dejado todo No me he dejado ¿Y qué? No me he dejado Si No me he dejado 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 Esa está bien Me siento bien Ahora solo voy a hacer mis género cuando me pidan cosas de esa máquina. Para aprovecharla. Claro. Porque es una máquina con tres pasos. Sí. Y ya está. Y... más es que tú. Yo por qué me creo acá, ¿verdad? Vale. Es que, en cuanto los veas, vas a entender perfectamente... ¿Vale? El por qué. El por qué decidí hacer... ¡Un ajolote! ¡Ah, no, no! ¡Es un ajolote! ¡Es mejor que un ajolote! Ven para acá. ¡Es un ajolote! ¡Unij! ¡Me falta mucho, Daniel! Adoro. Me he encontrado mapaches también. Llego un momento en el que... Me rodearon un montón de mapaches. Y dije... ¡Soy el rey mapache! Bueno, dejé de serlo en cuanto empecé a dormir bien. Pero bueno. Pero bueno. Todavía me recordaban. Es que no me gusta ni siquiera el sonido del mar. No me gusta. Es que ha empezado a sonar... Y digo... ¡No! No. Verdad que yo estoy... ¡Ay una tortuguita!